Hola que tal amigos de El Capitalino, soy Andrés Carmona y estas son las notas deportivas más importantes hasta el momento de este sábado 14 de agosto. Comenzando con la Premier League, el delantero mexicano Raúl Jiménez fue titular en el primer encuentro de Wolverhampton donde perdieron un gol por cero ante el Leicester City. Este encuentro significó el regreso del mexicano en un partido oficial después de que sufrió la fractura de cránea. Tuvieron que pasar 258 días, lo que representa 8 meses para que el logo de Tepeji volviera a ponerse la pelea de los Wolves en un compromiso de la Primera División de Inglaterra. Sin embargo no pudieron comenzar con el pie derecho la nueva temporada. Siguiendo con la Primera División inglesa, el Manchester United arrancó la Premier League con el pie derecho tras golear 5 goles por uno de la Leeds United, en un Old Trafford que lució pletórico en el regreso de los aficionados a las tribunas. Fue una gran exhibición por parte de los Red Devils para comenzar la temporada 2021-2022. Los dirigidos por Ole Gunnar Solskjaer fueron ampliamente dominadores del partido desde el pitazo inicial y contaron con una tremenda actuación de dos de sus tres jugadores, Bruno Fernández y Paul Pogba. El portugués anotó tres goles mientras que el francés registró un hat-trick de asistencias. Pasando al fútbol español, Gerard Piqué, uno de los capitanes del FC Barcelona, tomó la decisión de rebajar su sueldo para que así el club pudiera inscribir a Eric García y a Memphis Depay, que llegaron como refuerzos esta temporada. Los Blaugrana se preparan para su debut en la liga ante la Real Sociedad. Fue el club español quien informó que ambos jugadores podrán tener minutos este fin de semana, luego de que el defensa catalán ayudó económicamente para poder registrarlos. Se espera que ambos elementos sean titulares y pieza importante para el entrenador Ronald Koeman. En el mundo del pugilismo, el boxeador filipino Manny Pacman Pacquiao declaró que analizará qué hacer con su futuro en el deporte después de su próxima contienda, ya que necesita descansar. El pugilista se está preparando para enfrentarse al cubano Jordanis Ugaz el próximo 21 de agosto. El que es considerado como uno de los mejores peleadores de la historia, aceptó que la hora de colgar los guantes se está acercando, por lo que pensará si habrá más veces que se suba al ring después de su siguiente choque. Este será su segundo combate en los últimos dos años. Y cerrando con el rey de los deportes, Román Fred, comisionado de la MLB, habló sobre lo exitoso que fue el Field of Dreams Game, que se jugó el pasado jueves entre los New York Yankees y los Chicago White Sox, y aseguró que volverán a programarlos el siguiente año. Los dos equipos se dieron las caras en un campo espectacular ubicado en Dalfield, Iowa. La novena de Chicago derrotó dramáticamente 9-8 a los neoyorquinos gracias a un home run de dos carreras por parte de Tim Anderson en la novena entrada, que dejó tendidos en el terreno de juego a los bombarderos del Bronx. Hasta aquí la información del mundo deportivo aquí en El Capitalino. Soy Andrés Carmona, gracias y hasta la próxima.